Hoy es martes de celebración, ¿por qué? Porque es nuestro programa número 50. Y antes de empezar con toda la información memética, hemos preparado un clip de los mejores momentos politiqueros y las perlas más ecuatorianísimas para celebrar estas 50 emisiones con ustedes. Permítame reírme de la broma. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Yo recibo 3,300. La primera semana se me acaba. ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer, que tiene cara de hombre. Ser periodista, usted es bailarina. ¡Yo no me ahuevo jamás! Ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. El agua virtual... Perdón, lo siento. Tienes una crack. Nuestra editora nunca decepciona. Yo soy Arianna Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. The Lessons. El Guille arma maletas y se va a hacer su último viaje oficial como presidente. Máxima eficiencia. La novela se puso violenta. Ferdinand Álvarez advierte amenazas en su contra y responsabiliza al mismísimo Jorge Glass. Nos pusimos fáunicos. Allanamiento en Conocoto descubre ajolotes y ranas albinas para tráfico ilegal. ¿Qué? En 2021, después de una lucha titánica de 10 años en campaña continua y metiéndole todo su billete a una apuesta presidencial, Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza ganó por primera vez la presidencia de la República. Mi primera chamba... Ya que chucha... Quiero a Lorenza. Vive en una casa de caña y gana cuando tiene empleo un dólar al día, 20 dólares al mes, para que Lorenza pueda prosperar. Y todas las Lorenzas del Ecuador... No fregamos. ¿Por qué no tuvo los huevos para ser candidato? Desagüévese. Cristi, casi que con un iPad y una conexión satelital usted puede tener un control... El Prompter, el Prompter está al revés. Pero usted desagüévese. ¿Cuándo el edificio es una forma de hacerlo? Para, para reconstruirlo. Mi primera chamba... Mi primera chamba... Bueno, el Guille duró menos que adolescente, innovatada de la UCSG y ahora se va. Pero hoy, justo hoy, 24 de octubre del 2023, tendrá su último viaje oficial. El Guille se lleva a toda la cúpula militar a Perú para celebrar los 25 años de paz con nuestros vecinos. Pero como todo con el Guille, eso no es todo. Según el decreto publicado este martes a propósito del viaje, los asistentes al Last Trip del Guille serán... Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique. Ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Titular de la cartera de Defensa, Luis Lara. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Probaño. Los Comandantes Generales del Ejército, Franklin Acosta. De la Armada, John Merlo. Y de la Fuerza Aérea, Gabriel García. Y como es habitual y completamente infaltable en sus viajes internacionales, Lazo también se desplazará con su esposa, la inefable María de Luna. Y la novela de la RC se tornó un poquito peligrosa el día de hoy. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Pegriloso. Muy pegriloso. Feridán Álvarez, asambleísta electo, envió su solicitud de desafiliación al Partido Revolución Ciudadana. Pero ahí no acaba este capítulo. Ferdi habló hoy en medios de comunicación y dijo sus razones para salir de la RC. Y también avisó supuestas amenazas culpando directamente a Jorge Glass de ello. Si usted me pregunta que si temo por mi vida, sí, sí temo por mi vida. Y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Upa, ya la cosa se puso recontra turbia. No solo por esto, sino porque el mismo Álvarez indica que la psiquiatra de Jorge Glass les recomendó grabar las conversiones porque, escuchen bien, Glass tiene rasgos psicopáticos. Máxima cordura. Y ahora nos vamos al Conocoto, donde la Fiscalía realizó un allanamiento. ¿Y qué encontró? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Un laboratorio ilegal de fentanilo? Pues no, encontraron ajolotes. Que tú tienes esa cara bonita. Las autoridades aprendieron a un ciudadano que tenía en su posesión 11 ajolotes adultos, cerca de 100 ajolotes recién eclosionados, 4 ranas albinas y un gecko. Y se preguntarán, ¿qué carambolas es un gecko? Pues esta lagartija deshidratada. Qué lindo país este. Que si no genera un mercado ilegal de drogas, genera uno de animales exóticos. Uno nunca se puede aburrir aquí. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like y comenten este video. Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Catomedia en todas nuestras redes sociales. Y no se olviden de ser siempre buenos con la gente, incluso si no son de su especie. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Música 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 Música